Diego Vanna, campeón de este Americano Kishwan de la séptima categoría, diputado hacia acá a la sede de PASCO Así que bueno Diego, campeón, contanos un poco como lo viste hoy, este domingo bastante raro Bien, bien, la verdad mucha lluvia, mucho viento, está feo para jugar, pero bueno, salió bien, puse todo un buen día El primer partido le ganamos 6-1, ¿a quién era? A José Aguirre, si no me equivoco Después jugué contra Marcos, que si lo conozco, Marcos Pérez, 6-2 6-2 Y después un chico en la final, Fernando, que no lo conozco Fernando, exactamente, así que bueno, campeón, así que bueno, aquí le digamos el triunfo de este Americano A mi mujer, que me está esperando, tengo que ir a comer con ella ahora, me debe estar futeando Me dijeron que te capaste tu casa, ¿no? Sí, 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 me tengo que ir corriendo, corriendo, pero bueno, le llevo el premio Así que mirá, mirá, por lo menos vas con sorpresa, así que bueno, felicitaciones de hoy, lo estaremos viendo pronto por esta sede, eh Gracias Chau, chau